Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Espera la Jurisdicción Sanitaria 1 que se autorice y se envíe el biológico para la aplicación de la vacuna anticovid de segunda dosis a los menores que fueron vacunados durante la jornada transfronteriza en Igol Paz. Esto lo indicó el titular de la dependencia, Iván Alejandro Moscoso González. Todo esto va a depender mucho de la compañía o la farmacéutica privada de Estados Unidos, que fueron los que donaron esta primera dosis. Ellos también, a su vez, como lo he comentado, han estado haciendo sus gestiones a través del gobierno de Estados Unidos y que estos trámites han sido muy despacio o han sido con algún tipo de problemáticas que desconocemos y que al final de cuentas repercute en este atraso en la cuestión de la segunda dosis de vacunación. Nosotros hemos estado en contacto y en comunicación con la Secretaría de Salud Estatal, con los responsables también del área de educación, y una de las gestiones que se realizó fue que pudieran ser vacunados dentro del cuadro o del Plan Nacional de Vacunación. estamos en espera de alguna autorización de que se pueda mandar biológico, destinar biológico específicamente para solventar esta segunda dosis que tienen pendientes específicamente los menores de 12 a 14 años, que es la presentación que sí pudiéramos tener más accesible de manera rápida o de manera inmediata. Entonces, pues bueno, estamos en espera de que se hagan estas reuniones y que se llegue a algún acuerdo o algún convenio. ¿De los de 5 a 11 años que se dijo que ya se iba a autorizar la vacunación, todavía no les llega biológico ni nada? Pues no, de hecho ya tiene un tiempo, alrededor de dos o tres semanas, que se anunció de nivel federal la autorización o la posibilidad de iniciar la vacuna en este grupo de edad. También de las pláticas que el gobierno federal tiene con algunas farmacéuticas para tener en circulación las presentaciones adecuadas para este grupo de edad. Sin embargo, pues para nuestra región, específicamente para nuestro estado, pues todavía no hay una distribución efectiva de estos biológicos.